Hola de nuevo, hoy vamos al museo y ustedes me van a acompañar. Vamos a tomar el transporte público de museo Ailes. Hago una reseña de qué tal. Amigos, pues ya estoy en la parada. Y ahorita una señora estaba aquí y le pregunté si sabía cómo llegar al museo. Y me dijo, no, yo no sé, ¿cuál museo? Y a él le dije, el museo de arte moderno. Y a él me dijo, no, no sé, tú cómprate un carro, un coche, algo así. Y me dijo, ah, no, pues gracias. Está bien. Gracias por nada. De nada. Entonces, pues no sé qué camioncito tomar o qué. O qué hacer. Igual no está tan lejos caminando, como unos 20 minutos, pero... Pero es que sí está como fuerte la calor. Pues les aviso qué hago. Pues sí tocó caminar, pero ya casi estoy llegando. Y ahorita un señor, yo iba con mis audífonos y me empezó a hablar, ¿no? Y él estaba del otro lado de la calle. Y me dijo, me hizo así como para que me los quitara. Entonces ya me los quité y ya me empezó a decir, ah, este... Me dijo que si era domo o guagua o algo así. No lo entendí muy bien. No sé si estaba tratando de decir algo racista o qué, pero le dije, soy mexicano. Y ya me hizo como, ah, sí. Ya, entonces vete. Y no sé si estoy siendo paranoico o si me lo estoy tomando personal, pero igual siento que uno que iba en la moto, como que me hizo así. Y yo... ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? ¿Qué fue? Yo no dije nada malo. Pero bueno, pues sigamos yendo al museo. Yo no dije nada malo. Yo no dije nada malo. Yo no dije nada malo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no quiero caminar, ya me cansé. Pero bueno, espero que no haya estado muy caca como grabé. Y así. Y pues nada. Cualquier cosa, les sigo reportando. Voy. Oigan, ya iba caminando hacia el hotel. Y estoy pasando por un parque. Y estoy viendo que hay como que un festival o algo así. Miren. Y pues ya dije, ah, se ve cool. Se ve como fiesta, pero pues yo no bebo. Entonces iba caminando y me encontré este boleto tirado en el suelo. Entonces no sé si ya está usado. O si a alguien se le cayó. Pero no había cerca nadie de este boleto. O sea, estaba ahí y no había nadie cerca. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Entonces no sé si intentaré entrar o qué hago. Véale, pues ya entré. Véan. Pues no sé qué hay aquí. O qué onda, pero voy a aprovecharlo. Pues ya estando aquí, ya no sé qué hacer. ¿Venderán juguito? Hay una pantalla con una carrera. Vean. Pues me compré un raspado. Un raspado de limón. Me costó 100 pesos dominicanos. Y te vas a pagar. Un salto de limón. Encuentro de limón. Un salto de limón. Oigan pues son casi las 4 Ya como que no vi movimiento Ya no había música ni nada Entonces le pregunté A alguien Pues que si O sea si eso es todo O si más al rato se pone el ambiente O que onda no Si no pues ya para irme Y pues ya me dijo que De las 5 en adelante Si empezaban conciertos Entonces No sé si quedarme Si irme O que hacer Son 4 y media Sigo esperando Siento como que Debería hacer amigos O algo Pero no es como el tipo de personas Con el que suelo relacionarme Y me siento como el ticto de la señora Que dice ¿A ti también te gusta el café Con galleta maría? Siento que voy a llegar Y voy a tratar de hacer plática con Así Entonces pues Sigo reportando Unos momentos después Unos momentos después Tal vez por eso me voy a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos centímetros más tarde 1 a 28 Increíble El más pequeño pero con un corazón gigante Edre Herrera 1 a 27, 6 a 72 Todo el mundo con neumático blanco Excepto el piloto Jason Alcántara Más tarde Vine a cenar al centro comercial Y ya está así de gente Entonces yo siento Que voy a regresar con COVID Coronavirus, coronavirus 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 Amigos otra cosa que tampoco había en Jamaica Y aquí sí Es un centro comercial Pues como nosotros los conocemos Fin No 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 Gracias por ver el video.